¿Sabías que? Rob Kinney, cuando tenía apenas 12 años, su padre lo abandonó, y tuvo que aprender todo por su cuenta. Ahora tiene un famoso canal de YouTube llamado, Papá como lo hago. Donde ayuda a los niños que crecen sin padre, enseñándoles tareas básicas en las que normalmente le pedirían ayuda a su papá. Sin duda ha ejercido como segundo padre para miles de personas.